Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar el tema en lo referente a lo que es hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Las causas o la etiología que se puedan presentar en la segunda mitad del embarazo de tipo de vista de pérdida sanguínea involucran dos grandes grupos, aquellas causas que son no obstétricas, es decir, que son de índole ginecológica como las que ustedes pueden ver acá en el cuadro, que involucran pues afecciones a nivel del cérvix, tumoraciones venignas como los pólipos cervicales, el carcinoma de cuello o de vagina asocia a la gestación, las laceraciones vaginales generalmente por traumas o las mismas inflamaciones a nivel de la vagina, que en realidad es un grupo pues que no se presenta con mucha frecuencia. En la otra vertiente estamos con las etiologías o las causas netamente obstétricas en las cuales tenemos estas cinco, la placenta previa, el desprendimiento prematuro de la placenta normalmente insertada, la rotura y terina, siendo estas tres primeras las más frecuentes y en menos frecuencia se presentan las entidades llamadas la basa previa o la rotura del seno marginal. Nosotros vamos a desarrollar las dos más frecuentes en lo que se refiere a las hemorragias de la segunda mitad del embarazo que involucran la placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada. Entonces primero vamos a ver lo concernente a placenta previa, la cual es una entidad que va a estar definida como aquella implantación que ocurre por parte de la placenta en un sitio que no le corresponde, ok, y que se ubicaría generalmente esta inserción alrededor del orificio cervical interno, a diferencia de aquella placenta normalmente insertada que generalmente abarca la parte superior uterina. Pero a la vez de que existe este mal posicionamiento de la placenta, un segundo factor para definirla como tal, como placenta previa, es que debe haber superado la vigésima semana o para algunos autores la vigésima segunda semana de la gestación. Entonces aclaremos que es una implantación normal de la placenta pero en un lugar anómalo. ¿Cuáles son los tipos o la clasificación de placenta previa que tenemos? Existen tres, la placenta de inserción baja, la placenta marginal y la placenta previa oclusiva, la cual se divide en parcial y total. La placenta de inserción baja está definido como aquella placenta que es insertada en un lugar anómalo y que está a una distancia máxima de 10 centímetros del orificio cervical interno. Esto es para la mayoría de los autores, sin embargo existen algunos que la clasifican hasta 5 centímetros y en menor porcentaje hay otros que la clasifican a menos de 3 centímetros, siendo la más frecuente la que habíamos mencionado. La placenta marginal es aquella placenta que va a estar insertada en la parte baja del útero, en el segmento inferior y cuyo borde digamos más distal coincide con el borde del orificio cervical interno como ustedes pueden ver acá. Por último está la placenta oclusiva que se divide en aquella que es parcial y en aquella que es total. La parcial como su nombre lo indica ocluye parcialmente el orificio cervical interno y la total lo ocluye totalmente impidiendo pues el intercambio o el pasaje de las estructuras de la gestación a través del cervix. Pero más que todo es importante que esta clasificación no es estática y que puede variar de acuerdo a dos circunstancias. En primer lugar la edad gestacional. Habíamos definido que la placenta previa es aquella que supera la vigésima semana o la vigésima segunda semana porque justo en esta etapa del embarazo aquel elemento o aquella parte funcional uterina llamada ITSMO comienza a hacerse real durante la gestación y se forma el llamado segmento inferior. Entonces esto trae como consecuencia que esa elongación no es que haga caminar ni migrar la paciente sino simplemente la traslada por esta elongación del segmento inferior a lugares más superiores estableciendo pues una inserción totalmente normal. Y lo que es más importante y hay que tener mucha atención es que si la paciente está o no en trabajo de parto porque como ustedes pueden ver acá en este gráfico por ejemplo si estamos ante una placenta previa marginal con la dilatación que ustedes conocen que pueden llegar a término hasta 10 centímetros esta prácticamente de marginal se podría convertir en una placenta parcial o a su vez la parcial se puede convertir en una placenta total. Entonces esta es la importancia de conocer esta clasificación sobre todo a nivel del trabajo de parto y esto también como veremos al final nos va a permitir un manejo adecuado adelantándoles desde ya que sólo la placenta marginal por estar lejos del orificio cervical interno es aquella que se le podría otorgar la prueba de trabajo de parto. La incidencia de la placenta previa se calcula en 1 sobre 125 a 250 partos es decir el establecimiento del diagnóstico sin embargo como vamos a ver muchas veces la complicación es el sangrado lógicamente pero este sangrado o las placentas previas sangrantes se presentan en menor frecuencia. ¿Qué factores de riesgo van a traer como consecuencia que una gestante haga o se complique con este tipo de inserción anómala? En primer lugar tenemos la edad. Las gestantes añosas tienen la propensión a hacer una placenta previa. Dentro de lo que es raza la raza negra se ve pues que tiene mayor relación y todas las demás entidades que siguen tienen mucha relación sobre todo con las cicatrizaciones que pueden ocurrir en el endometrio. ¿Ok? Por diversas causas ya sean ginecológicas o ya sean obstétricas netamente y esto va a hacer que el huevo en los primeros estadios cuando está pues deambulando en el endometrio en la cavidad uterina buscando el mejor sitio de implantación no le quede ningún espacio físico adecuado y por eso migre hacia las partes bajas del útero. En estas entidades está por ejemplo la multiparidad en la cual pues las diferentes gestaciones han causado cicatrizaciones por las diferentes implantaciones normales de placentas anteriores. Los legrados uterinos sobre todo aquellos mal efectuados o aquellos que se han complicado con infección o aquellos que por la quizás este la falta de pericia hace pues que haya una cicatrización extensa del endometrio. Las cesareadas anteriores que tienen mucha relación con placenta previa, los embarazos gemelares por presentar pues superficies de implantación placentaria muy amplio, antecedentes de inomectomía, endometritis, etcétera. Como ustedes ven todas estas entidades relacionadas con cicatrizaciones anormales a nivel endometrial. Los periodos intergenésicos cortos y también algunas otras entidades asociadas como por ejemplo pues el uso de tabaco, cocaína, tumores uterinos, la anemia, etcétera, etcétera. Para llegar al diagnóstico de la placenta previa fundamentalmente pues es realizar una buena historia clínica con una buena anamnesis y un buen examen físico, pero lo fundamental es que cuando la placenta previa se complica con sangrado, ok, el principal signo y lo que nos llama la atención es eso, el sangrado vertido a través del cervix por pequeños desprendimientos que ocurren de esta placenta que está insertada anormalmente, pero no confundir con la siguiente entidad que vamos a ver que es el desprendimiento prematuro de placenta. Este sangrado tiene ciertos digamos parámetros que nos va a hacer llegar a un diagnóstico diferencial adecuado comparando con el DPP. Es un sangrado indoloro, ok, por lo general aparece en reposo muchas veces las gestantes durmiendo sienten que le baja un líquido, un líquido caliente y justamente cuando van a observar ven pues que están manchadas o muchas veces con sangre rojo abundante. Es un sangrado rojo rutilante y cuando, y si es que ocurre en la gestación, ok, este comienza a hacerse intermitente y se dice pues que mientras más temprano en referente a la edad gestacional comienza el sangrado, el pronóstico es peor. Pero remarcando que la mayoría de placentas previas generalmente las vamos a detectar durante el control prenatal y las podemos llevar hasta el fin del embarazo sin que ocurra el sangrado ni ninguna otra complicación. Generalmente cuando se acerca una paciente por emergencia por el sangrado lo que tenemos que hacer primero es la inspección de los genitales externos. La especuloscopía y el tacto vaginal si es que no se tiene el diagnóstico exacto deben evitarse hasta llegar a un diagnóstico certero. Cuando nosotros hacemos el examen vía abdominal con las maniobras de Leopold la placenta previa nos condiciona ciertas presentaciones y situaciones viciosas. Por lo tanto es más frecuente que encontremos una presentación podálica o una situación transversa sobre todo en aquellas placentas que son de tipo oclusivas. El tono uterino en esta entidad va a ser un tono uterino normal o que va a presentar contracciones propias del trabajo de parto y por lo general cuando el sangrado no existe o es mínimo la frecuencia cardíaca fetal la presenta de tipo normal. Para llegar al diagnóstico exacto acá si nos valemos los ginecostetras del uso de la ecografía. Es mandatorio ante una paciente que sospechemos de una placenta previa hacer la ecografía y fácilmente corroboramos como el colchón placentario por ejemplo en esta en esta en esta imagen de una ecografía recubre totalmente el orificio cervical interno estableciendo que es una placenta previa de tipo oclusiva total. Cuando tengamos dudas por ejemplo podemos también fuera de la ecografía bidimensional hacer uso de una ecografía una ecografía Doppler como ustedes pueden ver acá pueden ver claramente el cervix el canal endocervical con el orificio cervical externo el orificio cervical interno acá está digamos línea hiperrefrigente es parte de la calota del feto que acá ven el colchón placentario con la imagen de la vascularidad en esta placenta previa. Acá incluso se puede ver todavía para demostrar la vejiga ok la cabeza y el colchón placentario que ocluye el orificio cervical interno lo mismo que en esta otra pero lo fundamental es saber que en esta entidad la principal arma de diagnóstico que tenemos es la ecografía. ¿Qué debemos hacer ante una placenta previa que sangra? Estas pacientes necesitan de inmediato hacer una hospitalización y como sabemos que se pueden complicar por el sangrado realizar un hemograma completo tener ya un grupo de factor y lógicamente hacer pruebas cruzadas en prevención a que el sangrado sea copioso y necesitemos pues la reposición sanguínea. Lo principal es no dejar entrar que la paciente entre mejor dicho en un cuadro de choque o de shock hipovolémico. No efectuar maniobras de versión externa las cuales están proscritas y en realidad para ninguna entidad obstétrica hoy en día deben realizarse y lógicamente el tacto vaginal y la especuloscopía deben estar proscritos. El manejo de esta entidad es como habíamos mencionado evitar que la madre entre en un shock hipovolémico y de acuerdo a la edad gestacional procurar pues que no ocurra un parto en un feto prematuro por las complicaciones que podría tener. ¿Qué factores vamos a hacer para vamos a tener en cuenta para hacer un manejo adecuado? En primer lugar la cuantía del sangrado. Ver si podemos esperar o no de acuerdo a la edad gestacional. Si el sangrado es mínimo ¿ok? Porque si es muy abundante evidentemente ni la edad gestacional nos va a detener a terminar esa gestación. Corroborar bien ante qué edad gestacional estamos y si hay dudas valorar la madurez pulmonar fetal para ver pues si de repente es más beneficioso extraer ese feto y va a estar mejor fuera del útero que dentro del útero por el riesgo del sangrado. Debemos de conocer en lo posible las variedades de inserción de la placenta porque esto nos va a dar lugar a nosotros poder determinar la vida del parto y lógicamente establecer si existe o no ya trabajo de parto y si hay manifestaciones de alteraciones en el ritmo cardíaco fetal peor aún si establecemos el diagnóstico de un sufrimiento fetal agudo complicado por esta entidad. Toda gestante en la cual pues nosotros sospechamos que sangra por una placenta previa tiene que ser manejado en una institución que tenga una capacidad resolutiva adecuada. Es decir que cuente con especialistas ginecostetras es para el manejo del especialista que tenga pues además el apoyo o el soporte de una sala en un centro quirúrgico una sala de operaciones adecuada y también de el soporte pediátrico adecuado es decir un neonatólogo con experiencia. Ahora podemos dividir pues la placenta previa o el manejo en dos puntos aquellos embarazos que son todavía pretérmino ok y aquellas que son a término. En cuanto a los embarazos pretérmino si el hemorragia es intensa e incluso evidenciamos que hay alteraciones en los latidos cardíacos fetales de inmediato se debe proceder a una cesárea y a la extracción para la reanimación adecuada tanto del feto como de la madre. Si el hemorragia es mínima o incluso a veces en algunas instituciones moderadas pero que no se presenta un sufrimiento fetal agudo lo que podríamos indicar es el reposo absoluto en cama por parte de la gestante para evitar mayor cuantía de sangrado, hacer monitoreos electrónicos fetales continuos, tener ya un perfil de coagulación en las pruebas cruzadas para entre eventualidad de hacer las transfusiones de sangre e incluso en la reserva ya deberíamos tener unas dos a tres unidades de paquetes globulares compatibles para esta gestante ¿ok? para la eventual transfusión sanguínea e ir confirmando pues la madurez fetal. ¿Qué ocurre con aquellos embarazos que ya han llegado al término? Entonces si el sangrado es mínimo y no hay sufrimiento fetal agudo debemos de todas maneras establecer si hay una madurez pulmonar fetal adecuada ¿ok? e interrumper el embarazo porque ya de nada nos sirve seguir adelante con esto. Si la inserción placentaria es una inserción, una placenta de inserción baja se puede optar como alguna alternativa solo en este tipo de subtipo de placenta previa por la vía vaginal. Si la inserción placentaria ya sea que sea marginal u oclusiva acá sí debemos de proceder una cesárea sin esperar que la paciente entre en trabajo de parto porque el sangrado va a comenzar a aumentar en cuantía. Y ya pues si el sangrado o un fetatérmino es moderado o intenso y peor aún si se presenta un sufrimiento fetal agudo la cesárea debe realizarse de inmediato. Entonces en resumen el parto vaginal sólo estaría indicado cuando la placenta es del tipo de inserción baja y la cesárea para aquellas que son marginales y las que son oclusivas ya sean totales o parciales. Las complicaciones que se pueden presentar por esta entidad o las digamos entidades que se pueden relacionar con esto son todas estas. A la cabeza está el acretismo placentario el cual pues es una digamos inserción muy fuerte al miometrio y que se clasifica en tres en tres tipos. La placenta acreta propiamente dicha, la que está fuertemente adherida al miometrio, la increta que las velocidades penetran hasta el miometrio y la percreta las cuales pueden incluso sobrepasar el perimetrio e insertarse en órganos vecinos como vejiga o recto. La prematuridad de la cual hemos estado hablando, las presentaciones fetales anormales como la podálica o la de hombros en la situación transversa, la anemia fetal por el sangrado cuantioso que puede haber o repetitivo y periódico en algunas pacientes, hay relación también con insinunización RH, retardo del crecimiento intrauterino y rotura prematura de membranas. Otras entidades que también ponen ya por sí misma en riesgo la vía del feto es el procúbito o prolapso de cordón que tiene relación y que esto se tocará en la clase de las distocias de anexos, la basa previa, relación con embole del líquido neóquitivo y el shock hipovolémico en la gestante. La segunda entidad que se relaciona con las hemorragias de la segunda mitad del embarazo y que es frecuente al igual que la placenta previa pero que es mucho más peligrosa y esta es realmente una emergencia es el desprendimiento prematuro de la placenta normalmente insertada, la cual se define como una separación parcial o total de aquella placenta que está insertada en un sitio adecuado y que ocurre también luego de las 20-22 semanas de el embarazo. Tiene una frecuencia variable que puede llegar a 1 por cada mil partos cuando está en un grado grave en el DPP o 1 sobre 100 en un grado leve. La importancia de esta entidad es que tiene un gran incremento o aumenta mucho la mortalidad fetal que puede llegar hasta 50-80% de las casos y también la materna entre 0,5 y 5%. Se cree que si bien hay varios factores de riesgo que van a condicionar esta entidad, lo fundamental es a nivel de la inserción placentaria en la adhesiva en la cual pues primero va a haber una arteriolitis degenerativa lo cual va a traer como consecuencia eventos tanto celulares como bioquímicos. Hay pues un aumento de la actividad de los favocitos, esto trae como consecuencia la degeneración fibrinoide al nivel del lecho placentario que se inserta en el miometrio o una consciente proliferación fibroblástica que trae como consecuencia secreción de algunas sustancias bioquímicas produciendo una vasoconstricción, la cual es una vasoconstricción muy constante y persistente que finalmente va a traer como consecuencia la necrosis de la adhesiva y la extravasación. Esta extravasación va a comenzar a formar primero un hematoma que es detrás de la placenta y éste comienza a disecar los bordes placentarios con la persistencia de la extravasación de la sangre y la cual puede seguir dos caminos. Una, discurrir pues a través de las membranas ovulares y llegar hasta el orificio cervical externo y dar la salida a través de la vagina presentando un sangrado, un sangrado que es generalmente negruzco. Y el otro es que esta extravasación puede comenzar a infiltrar las fibras miometriales, ok, lográndose dar un aspecto atigrado al útero en estas pacientes. Existen muchos factores de riesgo que van a condicionar el desprendimiento prematuro de placenta pero a la cabeza está la enfermedad hipertensiva del embarazo. También la gran multiparidad, el embarazo múltiple y los traumatismos ya sean de tipo externos directos o indirectos así como el cordón corto real o el cordón corto pues que se puede presentar en aquellas distocias funiculares por las circulares que se presentan a nivel del cuello fetal también condicionan por un mecanismo sobre todo de tracción, ok, el desprendimiento prematuro de placenta. Aquella paciente que ya haya tenido en gestaciones anteriores un DPP tiene mayor propensión a volver a hacerlo. Los déficits de vitaminas como el ácido fólico, la vitamina A, el hierro, etcétera, también condicionan esta entidad así como el consumo de sustancias nocivas como el tabaco, la cocaína, el alcohol. Además el escaso aumento de una gestante, el escaso aumento ponderal de una gestante durante el embarazo, las gestantes añosas y la rotura prematura de membranas al producirse un fenómeno de vacío también condicionarían esta entidad. Además existen otras entidades menos frecuentes como enfermedades que afectan la vascularidad sobre todo a nivel placentario como la diabetes, las necropatías o también eventualidades en las cuales se van a considerar como iatrogénicas como las versiones externas o quizás la administración errónea de ciertas sustancias como por ejemplo la oxitocina cuando no este por ejemplo no 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 calibramos adecuadamente o no tenemos bombas de infusión para hacer los diferentes procedimientos y muchas veces se infunde mucha cantidad de oxitocina esto puede traer como consecuencia una contracción sostenida y el posterior DPP. Malformaciones uterinas como un mioma retroplacentario y la brusca es con presión uterina por ejemplo al evacuar un hidramnios o polidramnios también como se llama o simplemente pues el RPM un polidramnios en la cual el líquido sale a mucha velocidad y esa variación en las presiones hace que se pueda desprender la placenta. Existen dos formas de clasificación, de clasificar el DPP 1 sobre todo por el grado de afección en leve, moderado, severo o el grado 1, 2 o 3 de acuerdo a estos parámetros de acuerdo a la cuantía de sangrado, al estado del miometrio, al estado de shock en la mamá, en la gestante y al bienestar fetal es decir si ocurre o no la muerte fetal. Por ejemplo en el grado leve el sangrado pues es leve o muchas veces está ausente, el miometrio si bien es irritable, hay algo de dolor, no hay una contracción y no llega a establecerse pues una titania en el músculo uterino y el shock lógicamente va a estar ausente en la madre y por lo general el feto todavía se puede salvar. En el grado 2 o moderado ya el sangrado es más moderado, ya hay una hipersensibilidad, hay mucho dolor y hay mucha contracción o hay mucha hipertonía a nivel miometrial. El shock está si bien todavía ausente pero ya la madre se le nota agitada con un pulso rápido taquicárdica y generalmente ya la muerte fetal es posible. Y en el grado severo lógicamente la hemorragia va a ser intensa, sobre todo la hemorragia interna, hacia esa extravasación que ocurre a nivel del miometrio y también ya es moderada la pérdida sanguínea a través de la vagina. El miometrio se presenta totalmente hipertónico en un estado tetánico y la madre entra en un estado de shock y acá pues es frecuente que se pierda la vida fetal. Otra manera de clasificar el DPP ya es por su forma de presentación y tenemos dos entidades. El DPP oculto que por suerte es el de menos frecuencia, abarca casi la quinta parte de los casos y en el cual como ustedes pueden ver se desprende la placenta, se forma el hematoma retroplacentario, pero este no llega a disecar los bordes de la torta placentaria, por lo tanto no se expone, perdón, no se expone el sangrado, ¿ok? por las membranas hacia el externo. Entonces muchas veces se cree que está en trabajo de parto la paciente y lo que está ocurriendo es un DPP. Por suerte en el 80% de los casos el DPP se hace externo, es decir, el sangrado se logra ver porque al haber disecado los bordes placentarios, todo el sangrado fluye por gravedad o a través del espacio que existe entre las membranas ovulares y el miometrio y este puede alcanzar el orificio cervical externo, la vagina y así se puede ver externamente el sangrado. El cuadro clínico de esta entidad está basado básicamente al inicio por un dolor. La paciente comienza con los dolores y muchas veces los confunde con contracciones. Sin embargo, como puede ir aumentando el curso natural de la enfermedad, llega un momento pues en que hay mucha hipersensibilidad botejina y finalmente hay una hipertonía en la cual ya no existe la diástole a nivel del miometrio. El segundo punto importante es el sangrado, que muchas veces no puede ser tan copioso, pero lo aparatoso del dolor y el sangrado de tipo negruzco en regular cantidad hace pues que la paciente de inmediato acude a una emergencia. Esto trae como consecuencia esa hipertonía que podamos encontrar un aumento de la altura uterina si es que conocemos a la paciente. Lógicamente, de acuerdo al grado de afección, pueden haber alteraciones en el ritmo cardíaco fetal e incluso ya llegar el feto en bradicardia o en sufrimiento fetal agudo o lo que es peor, ya encontremos al examen físico un feto sin vida. Acá, fundamentalmente, el diagnóstico se hace por la historia clínica. Es mandatorio tener conocimiento de esta entidad porque los exámenes auxiliares, la ecografía a diferencia como la placenta previa, en realidad no ayuda mucho y el laboratorio simplemente para ver el estado materno. El hecho de que nosotros indiquemos una ecografía obstétrica en el momento de que pensemos que se trate de un DPP y encontremos hallazgos negativos, esto no invalida o no nos excluye el diagnóstico de esta entidad. Es decir, acá el diagnóstico básicamente es clínico y tenemos mucha limitación en cuanto a la utilidad de la ecografía para llegar al diagnóstico. En los pocos casos que podamos presentar que generalmente llegan en las mejores series al 10 o al 15% para hacer el diagnóstico, lo que vamos a ver es detrás del lecho placentario la formación de esta imagen generalmente un poco menos hiperecogénica que la textura de la placenta en el cual podemos corroborar el hematoma. Sin embargo, lo que hacemos la ecografía muchas veces por la gran tonicidad es que queremos saber si todavía hay actividad fetal o no porque de inmediato, como vamos a ver en el manejo, debemos de concluir el embarazo. ¿Cuáles son las complicaciones que vamos a presentar por este tipo de hemorragias? La coagulopatía por consumo, si el sangrado es muy copioso y realmente lo es y sobre todo de manera interna, va a haber una insuficiencia de tipo prerrenal generalmente y lo que habíamos mencionado de la infiltración que ocurre por la extravasación sanguínea hacia el miometrio nos da este aspecto de un útero atigrado, ¿ok? Que se conoce con el nombre de útero recubalier. El problema con esto, ustedes dirán, de repente no lo hay. Sí lo hay. Esa extravasación trae como consecuencia que posteriormente, por ejemplo en este caso a la cesárea, eso nos puede condicionar una atonía o una hipotonía uterina y nos complique más en el caso. A largo plazo, la gran pérdida sanguínea nos va a traer como consecuencia insuficiencia hipofisiaria por infartos a nivel de esta glándula y en este tipo de mujeres posteriormente pueden presentar incluso el síndrome de Sheeha. Y lógicamente a nivel fetal van a estar las consecuencias tanto de la hipoxia como de la prematuridad. ¿Cómo vamos a hacer el manejo de esta entidad? En primer lugar, las medidas generales hospitalizamos de inmediato a la paciente con sospecha de EPP o si ya tenemos el diagnóstico, hay que tratar de estabilizarla usando sobre todo coloides y sangre, ¿ok? Derivados sanguíneos, paquete globular, ¿ok? Está de más usar los cristaloides porque no nos van a ayudar mucho. Además debemos hacer una multilatización estricta materno y fetal para ver cómo están ambos compartimientos, solicitar lógicamente un hematocrito basal, tener ya un perfil de coagulación, recuerden que la coagulopatía de consumo es una complicación y ya pensamos de inmediato en culminar el embarazo. El parto vaginal para la vía en cuanto al manejo solo será posible cuando calculemos que el tiempo en que se produzca esto de expulsivo va a ser mínimo, ¿ok? Y que no va a demorar mucho porque si no se puede llegar a desprender toda la placenta. Es decir, ya debemos estar con una paciente con una hidratación avanzada, generalmente debería ser una multigesta, ¿ok? Para que podamos extraer rápidamente vaginal ese efecto y lógicamente que no exista sufrimiento fetal agudo, ¿ok? Y que no haya ningún tipo de alteración en la coagulación que pueda repercutir sobre la madre y sobre el velo. Pero en sí, la gran parte del manejo es hacer una cesárea de emergencia de inmediato. Esto es una realmente emergencia, ¿ok? Porque las pacientes, como hemos estado mencionando, ustedes ya han escuchado, pueden entrar en shock hipovolémico, el feto en sufrimiento y lógicamente va a haber una falta de progreso de parto o quizás porque ya tengamos alguna otra indicación obstétrica que nos haga corroborar que debemos determinar esta gestación por esta línea. Para terminar, simplemente un cuadro para que ustedes vean el diagnóstico diferencial de las dos entidades que hemos mencionado y una última que es mucho menos frecuente, por suerte, pero que también tiene mucha importancia por la emergencia es como la rotura uterina. Y ustedes ven en cuanto al dolor, tono, hemorragia y el estado del feto. En la placenta prea, por ejemplo, generalmente hemos dicho no hay dolor, a diferencia del DPP y en la rotura uterina el dolor es muy agudo. El tono uterino en la placenta previa está normal, en la DPP de acuerdo al grado puede estar elevado o puede encontrarse hipertónico, en cambio en la rotura uterina hay un cese de las contracciones porque estalló o explotó el útero. Y en cuanto a la hemorragia, si es que ocurriera en la placenta previa, este es rutilante sin coágulos a diferencia del DPP que generalmente es escaso, no coagula tampoco pero es de tipo oscuro. Y en la rotura uterina puede haber un sangrado escaso y rojo oscuro. Y en cuanto al feto, por lo general en la placenta previa generalmente está vivo, habitualmente muerto en el DPP y definitivamente está muerto en la rotura uterina.